Hoy vamos a hablar de la selección argentina, la segunda fecha de las eliminatorias. Escriban ahí qué le parece cómo va a ser el partido contra Bolivia. Todavía el equipo no está confirmado, pero lo que sí está claro es que hay tres intocables para el partido. Messi y dos más. Ah, no, ¿por qué? A priori sí, porque uno supone que es mejor que los demás. Pero bueno, por ahí el último entrenamiento empieza a pitear pases y lo sacás. Tampoco vas a jugar por apellido. Los tres intocables sin duda van a ser Armani, Montiel y Martínez Cuarta. Los tres de River. Claro, Acuña se lesionó y bueno, si te falta huevo justamente nos va a sacar la gallina. O sea, no tenés que saber mucho de fútbol. Porque no está Acuña, o sea, le falta huevo y ¿por qué no juega todo River entonces? ¿Por qué no va Gallardo a dirigir? Y bueno, porque no estuvo convocado. Nadie esperaba que se lesione. Arriba también supongo que habrá algunos cambios. Supondremos que Messi va a ser titular, pero después seguramente complete con el Papu Gómez, Dybala, no sé si Auche lo llevó o no. No, no, Auche no. Bueno, entonces seguramente cierra ahí con Papu Gómez, Messi y Dybala. Porque fíjense que la altura te deja sin aire. Entonces lo más probable es que metan todos bajitos porque así se apunan menos. Este chiste ya lo hice en la charla pasada, pero bueno. No, no, igual acá dice que Amílcar me dice que el público se renueva. Me dice que, me hace así como diciendo que el papelón lo derroque, pero después me dice que el público se renueva, el público se renueva. Todos sabemos que lo difícil que es correr en la altura, ¿no? A mí me pasa. A mí me pasa cuando voy a Ignacio y tengo la cinta en segundo piso. Y ahí ya no es lo mismo. No es lo mismo que en planta baja. Entonces, ¿qué mejor que tenerlos cortitos a los rivales para que no se te escapen? Entonces, ¿por qué tiene que jugar Correa? ¿Lo tenés ahí? A lo volvieron en el D. A ver si te escapan. ¿Lo tenés, viste? Como porque si le das dos metros ya te sacan siete allá en la altura. Yo cuando tenía partido con Ecuador, muchos decían que más que jugó la selección y apuntaban a que al mediocampo. Por un lado te decían algunos periodistas que el problema era que el mediocampo estaba desconectado del equipo. Y otros te decían que el programa era que jugaban en línea. Entonces se tenía que poner un poco de acuerdo el periodismo, ¿no? O están desconectados, ¿no? Claro. O están en línea. Dejémoslo jugar, ¿no? Dejémoslo un poquito más de partidos juntos, a ver. Si no, después terminan siendo como esas parejas, ¿no? Que te dice, bueno, me voy a dormir y otro se queda mirando a ver si estás en línea, si te fuiste a dormir. Por ahí es un palito al Kun, ¿no? Que se la pasa boludeando en línea. Entonces dice, no, los que están en línea no pueden jugar. Empecé a entender por qué no juega Di María, ¿no? En esta selección. Claro, porque teníamos que ir a Bolivia y todos recordamos, ¿no? Los últimos partidos de Di María en la altura, que anduvo bárbaro. La rompió, corrió, como decía este pibe. Y claro, ¿qué tiene Di María? ¿Tiene un pico? Inhala y le saca oxígeno a todos los compañeros. Entonces, ¿qué vas a llevar a Di María al lado de Messi? Que hace así y Messi vomita porque no le entra oxígeno en el cerebrito. Entonces, no podés tener a Di María en este equipo cuando vas a jugar a la altura. O si no había que llevarlo con una fosa tapada. Pero era frío. Claro, le ponés un corcho de champagne porque ni siquiera un corchito. Esto que dicen de la altura, yo no creo que afecte tanto en esta ocasión. Porque piense que cuando uno va a la altura, no hay aire, ¿no? Pero ahora no hay público. Entonces, el aire para 50.000, tipo, ahora son 25, 30 monos. Ahora ahí adentro, ¿verdad eso? Entonces, para mí aire va a sobrar. Acá no va a haber quilombo. Encima, la altura es verso con estos tipos que se la pasan arriba de un avión. ¿Talén? Decís a mí, que vivo en un tercer piso. Como mucho, estoy a 20 metros del nivel del mar. Un tipo que se la pasan volando de un lado a otro del mundo. Que están a 10.000 metros todo el tiempo. Es como que la altura de ellos no les jode. De hecho, muchos hablan de Messi, ¿no? Que Messi no siente la selección. Que no quiere venir a jugar sin ganas. El tipo se compró un avión solamente para entrenar toda la semana. Dos veces por semana. Se sube al avión. Y hace Escocia-Japón, Escocia-Japón. Para entrenar. Hace jueguito arriba del avión. Es un tipo que se preparó para este partido. Pensá que lo critican. Muchos dicen, no, Maradona venía con un tobillo roto. Y no iba a entrenar a Napoli para venir a jugar. Y Messi se compró un avión, loco, ¿no? Es cualquier cosa. Pero, muchachos, yo tengo el plan. Porque, viste, que siempre se habla de cuántos días antes hay que ir. Y esa zanata de que hay que estar... O tenés que llegar sobre el partido. Y yo tengo una alternativa que sí o sí te garantiza el resultado. La estrategia sería ir después del partido. ¿No? Te garantizás el resultado seguro. O sea, perdés los pros. Vas más relajado. Podés pasear dos, tres días en La Paz. Te asegurás que no te comas una goleada. Porque es 0-2 si no te presentás. Es revolucionario, digamos. Pasaron un montón de técnicos, todos fueron ahí, perdieron. Y nadie intentó esto, ¿no? No me parece mal. Es un año perdido, digamos. ¿Por qué no apostar algo nuevo? A Milgar podés prender el Burofax y le mandás esto a Scalori. ¿Quién le armó el fixture a Bolivia? Se te pone Brasil a primera fecha, la segunda fecha a Argentina y la tercera fecha que Alemania en Berlín te toca. Quiero recordar una cosa mínima que dijo Roque en la pieza pasada, que dijo, ojo con Bolivia que va a ir a Brasil con suplente. Y claro, siempre se come cinco. Igual se comió cinco. O sea, yo no sé si hablaste con el pulpo adelantado, tenés algo, sos una especie de oráculo de UMA. Es que, bueno, quiero aprovechar para hablar un poquito de Bolivia, porque esto yo ya lo venía estudiando. Y toda esta táctica del entrenador César Farías, me gustaría antes de empezar a hablar, un aplauso, una ovación para Farías. Aplaudí a Milgar, dale, dale. Se llama César Farías, ¿no? Porque por ahí estoy piqueando. El tecla, te decís. Te decís el tecla Farías. Sabía que iba a ir a Brasil y se iba a comer cinco como siempre y se comió cinco. Entonces no llevó a los titulares. Los dejó en La Paz preparando el partido de Argentina. Después se llenan la boca hablando de Guardiola, de Klopp. Acá tenés un tipo que está pensando, con sus humildes armas, con un par de boleadoras nomás, pero está ahí tratando de hacerle frente a unas eliminatorias. Son muy complicadas. Si le sale bien esto, directamente ya ni viaja para qué gastarguita ni los suplentes. Alcanza, porque si vos ganás todos los partidos locales son como 30 puntos. Sí. Bien, me gusta porque Roque tira como un batacazo de un equipo que perdió 5 a 0 en la primera fecha. O sea, si hay alguien que no confía en Bolivia es todo el mundo, salvo Roque. Pero está bueno que levanten la bandera y la muevan. Después de este partido yo creo que ya se asegura la continuidad de Messi en Barcelona. ¿Qué tiene que ver con la selección? Cuando Messi viste que dijo que se queda en Barcelona, dijo yo me quedo por mi familia. Cuando le tuve que decir a Mateo, a mi mujer que nos íbamos, nos pusieron a llorar. Bueno, imagínate ahora que Antonella está embarazada, ¿no? ¿Cómo? ¿Está embarazada? ¿Otro más? No, todavía no. Bueno, pero en un par de meses sí, en un par de meses se viene el cuarto ya. Porque para ir a la lectura les van a dar un viagra a los muchachos. Uno antes del partido y uno después. O sea, si Messi se clava dos pastillitas en 90 minutos y de ahí se va a Barcelona. O sea, llega a la casa, no hay chance de que acá en nueve meses no tengamos un mesito, un mesidoro chiquito para la mesita de luz. Viene con regalos y igual toca la puerta. Y dice, no, ¿con qué tocaste la puerta? No, no sé con qué toqué. Yo no sé si vos, Roque, vos implementaste esta estrategia cuando ibas al segundo piso y a correr. Yo no discuto, por ahí funciona. Pero claro, vas en joguineta. Ah, ahí lleno de gente, qué sé yo, por ahí. No da, medio raro. Por último, estoy investigando los consejos para viajar a la altura. Porque buculeando muy fácilmente están. Todos tenemos que ayudar, ¿no? Para clasificar, para ir a Qatar. Entonces, yo aporté mi granito de arena. Les paso a leer los consejos. Aclimatación. Comienza a prepararse lo antes posible. Lleva tu mochila y camina por la cima más cercana a tu hogar. Ayer los jugadores estuvieron con mochilas en la terraza del predio Seiza, caminando por ahí, dando vueltas. Ah, por eso son 80 metros, deben ser. Contra los 3.600 es como que hay una pequeña diferencia. Bueno, capocho, ¿qué vas a contradecir a Google? No, 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 tal cual, es como vos decís. Subir rápidamente te puede jugar una mala pasada, lo cual confirma que van a jugar el pelotazo. Los laterales no van a subir, no va a haber contragolpe, nada. La idea es no subir rápidamente. Evita el alcohol y el cigarro en la montaña. Ah, bueno. Así que si Messi pensaba fumar su puchito en el entretiempo, qué sé yo, este partido mejor no. Después dice, la temperatura en la montaña puede fluctuar mucho y de forma rápida. Lo más fácil para lidiar con esto es vestirse con varias capas de ropa. Digo, allá es increíble, parece que en un momento hacen 10 grados bajo cero y en otro momento hacen 28 grados, así en 5 minutos. Entonces van a jugar con patrón corto, joguineta, camiseta, buzo, campera. Va a ser medio incómodo por ahí, pero muchachos, si vamos como siempre, lo comemos 6. Remedios locales. El más común son las hojas de coca, que es la misma planta con la que se produce la cocaína. Esta yo se la marqué en rojo, no sé, yo evitaría, porque no sea cosa que aparezca una enfermera, puede partido, que ya lo vimos, se lo lleva a Messi de la manito, por ahí no es necesario. Por ahí puede masticar algún otro tipo de hoja, no sé, un laurel, algo, sé yo. Y bloqueador y anteojos. Los rayos solares son muy fuertes a mayor altitud, así que no nos sorprendamos que entre todo con unos Ray-Van ahí, con unos gorritos de paja que te cubren bien. Si lo mandamos a Pipo, que nos dirija. Sí, pero protector, dice, que tienen que ir con protector. Pipo no se pone un protector ni loco. Es más, agarra, corta una zanahoria a la mitad y hace sí, se la pasa. Dice, tráiganme zapallo. Bueno, esto es la segunda fecha de la selección argentina. Dejen ahí los comentarios a ver qué le parece. ¿Cómo vamos a salir contra Bolivia? Denle like a este video, suscríbanse y toquen en la campanita ahí, porque todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, despido a Juancito y a Roque. Y como decimos siempre, muchachos, el futbolero lo entiende, hermano. ¡Gracias!